Gracias, don Norman, por atendernos. ¿Se adelantó la llegada de las vacunas Pfizer del primer lote de casi 34.000 vacunas? ¿Está llegando dentro de un rato, don Norman? Así es, Mabel. El Estado paraguayo, a través del Ministerio de Salud Pública, ha formalizado un contrato de compra con la multinacional Pfizer de manera directa y sin ningún intermediario en el cual va a adquirir un millón de dosis para la vacuna de COVID. Y eso está previsto según el calendario, la llegada de 100.000 dosis en el mes de julio, 200.000 en agosto, 200.000 en septiembre, se completan las primeras 500.000 y las segundas 500.000 se completan en el trimestre de octubre de diciembre. Entonces, esto está totalmente programado de manera semanal y los embarques del mes de julio estaban previstos en tres embarques semanales, el 16 de julio, el viernes 16, el viernes 23 y el viernes 30. Y bueno, se ha conseguido adelantar un día la llegada de esta primera partida y el día de hoy, a las 16.35, vamos a estar recibiendo en el lado puerto de auxiliopetidosis 35.100 dosis que corresponden a la parte de estos 100.000 que tienen que llegar en el mes de julio y se adelanta un día la llegada que es igual importante, por más que parezca poco, 35.000 un día. Es importante continuar porque esto nos da la estabilidad de todo lo que es la campaña de vacunación y también le permite al PAI, que es el programa ampliado de inmunización, le permite disponer que también podría adelantar 100.000 dosis de lo que están guardadas en los ultrafreezers, que están guardadas para la segunda dosis, y reponer en el mes de julio las 100.000. O sea, tiene varias alternativas el programa ampliado de inmunización, ya que hoy disponemos de esta cantidad de vacunados. Claro. Esto que usted está diciendo, don Norman, significa un cambio de lo que se había diagramado inicialmente, porque yo recuerdo que ustedes, y digo ustedes porque ustedes y también el ministro, habían hablado de que 500.000 vacunas de las compradas se iban a descargar en el mes de julio, y otras 500.000 se iban a descargar sobre agosto. Pero ahora estamos hablando de que entre noviembre y diciembre estarían llegando las últimas vacunas Pfizer adquiridas ahora. No. Lo que, de la parte de la donación del gobierno americano, que recibimos un millón de dosis la semana pasada, el mismo viernes a las 21 horas hemos recepcionado un millón de dosis a nuestro centro logístico, 500.000 dosis hemos guardado en los ultrafreezers a menos 70 grados para garantizar la aplicación de la segunda dosis, que se aplica a las tres semanas, y esas tres semanas arrancarían el primero de agosto. Y 500.000 dosis hemos distribuido a todos los 220 vacunatorios que están habilitados hoy día por el país para la aplicación de 500.000 personas que arrancó a partir del lunes de esta semana. Entonces, lo que sí se podría hacer es que, ya que tenemos garantizada la llegada de 100.000 dosis en el mes de julio, que forma parte del contrato de compra de un millón, lo que sí se puede hacer es adelantar el mil dosis que tenemos de congelar en el de los ultrafreezers, pasar de 2 a 8 grados, enviar ya el día de hoy, mañana o la semana próxima a los vacunatorios de manera a mantener este ritmo de vacunación, y así sucesivamente. En total, están garantizadas las segunda dosis porque tenemos totalmente almacenados acá los ultrafreezers a 500.000.